¡Soy The Wild Gamer y están viendo el reinicio semanal! Por cierto, esta caja de atrás es de un portátil, lo que significa que podré trabajar un poco mejor y os explicaré al final porque probablemente no os interesa la mayoría, así que vamos al reinicio. Comenzando con el esta semana en Bungie, jugad por una buena causa con la carcasa de espectro empática. Esta es la que os comento que podéis comprar en Eververso y, bueno, todos los beneficios que reciban de esta carcasa irán directamente a la Fundación Benéfica de iPads for Kids, así como la donación de 25 que podéis hacer en el link que veis ahí en la descripción, bueno, en la pantalla, para obtener el emblema. Al margen de eso, que es suficiente importante, vamos a ver qué novedades nos ha traído esta semana la actualización que acaba de llegar. Por cierto, si hay cualquier notas del parche o cualquier otro cambio así más detallado, pasaremos al final del vídeo. Al margen de eso, creemos que quizás... Vale, por cierto, aquí tenemos el nuevo evento en Titan que debería estar en la otra localización. Vamos a mirarlo rápido en cuanto a cambios rápidos. Aquí está en la plataforma. Y al margen de eso, hoy esperamos quizás que aparezca esa corte de Oryx 2.0 que vimos hace tiempo, ¿vale? O quizás la sala de la pirámide oscura, ¿vale? Es decir, que ocurra algo más guaya en esta misión de la interferencia de esta semana. Como vamos a tardar un poquillo en completarla, y os voy a subir el vídeo del reset mucho antes, pues entonces cualquier cambio. Es decir, si aparece, por ejemplo, a corte de Oryx, os lo cambiaré en el título, ¿vale? Lo veréis en el título. En caso de que veáis que no hablo del tema, pero que lo pongo en el título, es por eso, porque no dio tiempo a grabarlo, pero que sí ha terminado de ocurrir. Y probablemente veáis otro vídeo más adelante de eso, si es que es una actividad separada, como esperamos. Yo creo que seguramente sea algo rollo misión, pero mira, quién sabe, ya veremos. Y ya os informaré. Ahora, comenzando con el reinicio de actividades, aventuras y demás, como veis, tendréis que ir al reconfigurador prismático para obtener de nuevo la aventura medios para un fin y completarla esta semana. Como siempre, nos pide comenzar haciendo el evento, ¿vale? Y ya os comentaré algunos truquillos una vez ya completar la aventura en el próximo vídeo, si es que aún vais un poquillo atascados para que os sea más rápido, ¿vale? Además de la aventura de medios para un fin, también se han reiniciado los distintos puntos críticos. Y demás, bueno, comenzando con el punto crítico, como veis, lo tenéis en Marte. Si veis un poco de lag, por cierto, en este vídeo en particular, es que los resets los tengo que grabar en PC porque tarda la vida en actualizar en PlayStation y se laggea un poquitín, a veces, a veces va bien. En fin, en cuanto a cazas, tenemos la de Tanix, el marcado, Dominus, Gould y Fogoth. También se han reiniciado la incursión Hardin de la salvación y la mazmorra Foso de la herejía, así como el equipamiento hito. Tenemos la misión El Más Allá. Realmente la juegue solamente por grabar el gameplay de vez en cuando, subir la misión de la pirámide, está bien, o para algunos de los vídeos que tengo por venir de lore sobre la oscuridad. Pero ahí, al margen de eso, en cuanto a los modos de esta semana de Crisol, tenemos Enfrentamiento y Cuenta Atrás. Estos os piden completar 4 de estos para el equipamiento poderoso y 4 de cualquiera de estos modos de esta fila para el equipamiento hito. Suerte con ello y suerte con las recompensas. Gambito, como siempre, os va a pedir completar 3 partidas de cualquiera de los 2 modos para obtener el equipamiento hito. Suerte para que sean victorias. Pasando a la vanguardia, tenemos las misiones de historia diarias que podéis ver rápidamente aquí, ¿vale? Como no es lo más importante, pasamos de leerlas, ¿vale? Podéis pausar. En cuanto a saltos, como siempre, os piden completar 3 con la misma quemadura de esta semana, que en este caso es Arco, así que ponedos subclases de Arco. Y el Ocaso Suplicio de esta semana es el Mundo Orgánico. Suerte con ello y suerte con las recompensas. En cuanto al resto de Ocasos, tenemos el Siniestro del Éxodo, Voluntad de los Miles y uno más de la Camada. Luego, en cuanto al desafío ascendente, enseguida os muestro dónde está. De hecho, sí, me parece que os voy a tener que mostrar el gameplay entero porque... Básicamente, tenéis que venir desde aquí, hacer así, pa, 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 pa. Y entrar por aquí al jardín, ¿vale? Se encuentra justo aquí. Si no recuerdo mal, es decir, entras por aquí. O igual es aquí, me parece que es aquí. Bueno, os lo mostraré en el gameplay al final del vídeo, ¿vale? Seguramente. Luego en Titan, cómo no, tenemos el evento Contacto, que esta vez se encuentra en la plataforma. Y también, ya tirando a los de la torre, tenemos los de siempre, el del nóvada que nos pide completar 8 contratos de Gambito, el reconfigurado nos pide completar la aventura de esta semana para el equipamiento Eito, Hawthorne nos pide 5000 puntos de experiencia para el clan, el armero 8 contratos de la armería, 8 contratos del crisol para Shaxx y 8 contratos de la vanguardia para Zabala. Oh, y también se ha reiniciado la mazmorra de la profecía, que el otro día, la semana pasada, también se me olvidó, aquí está, vale, y el equipamiento Eito. Pasando rápidamente por Eververson, tenemos el Shader Biolume, el efecto rompedor de escudos cabal, el diseño gran ceguera, déjame echarle un vistazo, para as de picas, ahí lo tenéis, me parece que o no está cargando del todo mi PC o es que lo tengo en configuración baja para grabar lo mejor posible. De todos modos, este se ve bastante bien, este espectro de aquí, y luego tenemos los consumidores de siempre. Ahí, por cierto, habíais visto el espectro benéfico del que estaban hablando antes, vale, si es que os interesa echarle un vistazo. En cuanto a los ítems de temporada, podéis pausar un segundo el vídeo si queréis ver más al detalle las armas. En cuanto a novedades, tendríamos Equinokio para Efigifunesta, que llegó cuando hace una o dos semanas, por si no lo habíais visto. Luego aquí están los archivados, de nuevo podéis pausar un segundo si queréis echarle un mejor vistazo. Y finalmente, en cuanto a los que se pueden obtener con polvo, tenemos la proyección de Rasputin, voraz para Tarraba, que esto me lleva a lo siguiente, bueno, ahora os comentaré lo de momentos de triunfo y demás. Pero sí, aquí tenemos este, tenemos... Ay, por cierto, vamos a echarle un rápido vistazo, ahora que estamos en PC y carga rápido, quizá la resolución no es la mejor ahora mismo, pero... En fin, tenemos el gesto Pelea, tejedor Orbe de Mármol como Sparrow, el gesto Saludo de Esgrima, vale. Luego tenemos Velocimante, tiene bastante buena pinta esta nave, es decir, está bastante nice, la verdad, para ser más de Eververso. Y el gesto suelta el micro, parece que fue el primer exótico que tuvo, gesto exótico o el segundo. En fin, tenemos también efecto con el humo, agarre ciego como efecto y solo en lo mejor también como efecto de teletransportación. Y eso es todo en cuanto a Eververso. ¡Ey! Acaban de lanzar las notas del parche, así que vamos a pasar al mismo tiempo, ¿vale? Todos juntos. Lo voy a traducir literalmente, ¿vale? O sea, al momento, así que no me juzguéis mucho. Pero, empezando con los cambios a actividades, la mazmorra, la profecía, han arreglado un error en el que la puerta del encuentro del Exaedron ocasionalmente no se abría. En cuanto a gameplay y... investment, ahora no viene la palabra en español, sé más inglés que español a veces. En fin, en cuanto a controls, es decir, mandos, han hecho varios cambios, ¿vale? Podréis leerlos mejor en el link abajo en la descripción, ¿vale? Sobre todo cuando se traduzcan, ¿vale? Porque tiene que ver con algunos tipos de controles y tecnicismos, que ahora mismo no sabría traducirlos. Pero, básicamente, han arreglado varios errores, como por ejemplo, el que tenía que ver con los cazadores que se agachaban después de esquivar usando... Bueno, manteniendo... En fin, varias de estas cosillas las podréis ver más al detalle, no son de las más importantes. En cuanto a lo que nos afecta a todos, han arreglado un error en el que la concentración avanzada de pirámide solo estaba recompensando con elementos de... con 50 elementos alterados en lugar de 150, como ponía en el triunfo. También, para ayudar a los jugadores a optimizar los contratos diarios de armas, Banshee ahora recoge 6 nuevos contratos de armas concentrados cada semana. 3 primarios, 1 especial y 2 pesados. También han añadido el rango... Perdón... Sí, el estado de rango de temporada... Perdón, el tracker de estado de rango de temporada, básicamente un tracker de estadísticas para temporada de los visitantes. Y también la emisaria... Perdón, el triunfo del susurro de la emisaria, o la emisaria susurrante, ha sido... Lo han quitado. No nos explican por qué, supongo que hay algún tipo de error, pero estarán trabajando en ello. Luego, en cuanto a armas, han arreglado un error en el que los proyectiles de Witherhord, el nuevo lanzagranadas exótico, aparecían aleatoriamente en la pantalla mientras usabas habilidades o cuando... Stowed away, creo que es igual cuando te empujaban. Pero bueno, ya está arreglado, ¿vale? También han arreglado un error que también hacía que Witherhord... Bueno, el impacto directo de Witherhord fuese intencionalmente el doble si un jugador cambiaba a la cima después de aplicarlo. Es decir, que por fin han nerfeado ese pedazo de glitch que había con el arma. Por eso no sabéis, era muy, muy exagerado ese glitch. Y en cuanto a armaduras, han arreglado un error donde la ataque... Perdón, la ventaja del ataque sorpresa... No se desactivaba apropiadamente y se reactivaba cuando cambiabas a armas. Eso es un arreglo, básicamente. Y en general, han arreglado un error en el que el gesto Fencing Salud podía permitir a los jugadores salir del ambiente, es decir, del mapa. Probablemente eso le afecta a nuestro colega JB3 y sus glitches. Esperemos que aún así lo que glitchearse por ahí. Vale, el último error dice que el apartado que decía ocultar pistas... Ahora aparecía incorrectamente como nunca mostrar el ID de Steam. Y bueno, básicamente eso ya está solucionado. Así que eso es todo. Por las soluciones de esta semana, la más importante probablemente las de Witherhord. Y también la de la ventaja del ataque sorpresa. Era muy importante en Maegis. Os recuerdo que estamos en los momentos de triunfo. Y además de tener un montón de triunfos que perseguir y este pedazo de sello de aquí... También podéis farmear todos y cada uno de los encuentros de las incursiones incluyendo el último sin esperar a ningún reinicio semanal. Vale, es decir, podéis farmear anarquías, podéis farmear terrabás y podéis farmear mil voces y lo que os dé la gana. También os subí un vídeo explicándoos cómo podéis farmear el gesto exótico Brindis Lujoso y también el catalizador de Simil el Sueño. Obviamente el catalizador no se farmea, pero podéis farmear el encuentro para que os toquen ese encuentro. En fin, os lo expliqué en otro vídeo, echadle un vistazo si no lo sabéis, pero os lo quiero recordar porque es importante. Farmead y hacéos con esos exóticos. Como os decía, si ocurre cualquier otra cosa importante esta semana dentro del juego, obviamente la compartiré aquí en el canal, ¿vale? Y quizás incluso cambie el título del vídeo este si es que ocurre algo impresionante, como es lo que he dicho al principio. Al margen de eso, importante noticia, tengo un portátil, ¿vale? Aún queda probar a ver hasta dónde puede llegar, a ver si puede llegar a tirar Destiny, a ver si puedo grabar bien con eso, pero al menos podré editar y hacer alguna que otra cosilla fuera, ¿vale? Así que esa es la única actualización en cuanto al estado, ¿vale? Aún sigo buscando otro piso y tener un internet mejor, pero al menos así podría hacer algo con mi vida. Dicho eso, me parece que son todas las noticias más importantes por ahora. Echadle un vistazo a los anteriores vídeos y preparaos para los próximos, ¿vale? Os van a molar, así que dicho eso, espero que tengáis una muy buena semana. Suscribíos si no lo estáis, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.